Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Manda como están, yo espero que estén excelentemente bien Y espero que hayan tenido un excelente martes Si no, a quien hay que balancear Digo mentiras, mentiras Vamos a jugar el Motezuma Revenge Un mod de la Snoot Jam, latina de Snoot Game Hola Len, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos, la kinis Vamos a jugar el Motezuma Revenge A leñir, Snyder, Snyder Cut Bueno, ya volví, hola Itza Elijamos entre español o inglés, ñero Vamos a elegir evidentemente español Porque soy muy malo para el inglés ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, güey? Ya empezamos, güey O sea ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad había? Bueno, en fin Es la cara de Fang Lamiendo una lámina Ah, Fang está aún dormida Ah, Fang sigue dormida Estoy haciendo lecturas, por cierto ¿Vece? ¿Fang? ¿Rosa? ¿Anon? Hola Hermes ¿Alguien más sigue esperando en la puerta? Diría barrio como la clica So English or Spanish No Estela Y yo todavía estamos atrapadas En la pista Control de seguridad, hombre Son realmente minuciosos Espera, ¿quién la sacó foto a Fang? Ni idea Vamos a las treas con poca ropa No sé Hola, malandra ¿Cómo estamos? Estamos jugando los últimos mods De las Nudjam ¿Qué tal? No se apresuren todos El condominio no irá a ninguna parte Vea, Strish Todavía nada Bueno Tal vez si estos cabrones de la TCA Realmente pudieran hacer bien su trabajo No lo maldigas, Strish No la muffes Le dijo Strish No la muffes Por favor ¿Ah? Sí, aquí también sigo atrapado en la puerta Puedo ver eso, tonto ¿Qué? Preguntaste quién seguía atrapado en la puerta Eso me incluye a mí también No puedo tomarlo Tu estupidez es infinita Tienes suerte de ser gracioso Ya sabes lo que dicen Los tipos divertidos son peligrosos Peligrosos, pero por su estupidez Condominio Exacto Buenos días, pasajeros del vuelo 93 de Unified Airlines Con destino a Cancún Ahora comenzaremos el embarque para los grupos A y B Finalmente Cuidado, pendejos Ay, Ñero Por fin puedo hacer voces con agua, Ñero Al fin, parce Juro, joder Si me bonitas encima Ok, eso es una canción Ok Hay otra bolsa en el pasillo lateral Oye Encontré un poco más Parecen al menos un par de gramos Es como un coche de payaso lleno de narcóticos Dios mío ¿Cómo pudiste meter todo esto aquí? Cancún es donde vivo Grande, Armando Una pregunta ¿Cómo se llaman los pantalones que utiliza Toji? Eh, eso es un pantalón, pero esos son para parkour, Ñero Son re holgados Son pantalones holgados para parkour No sé cómo se llaman No sé cómo se llaman, pero si los buscas y lo encuentran Asada ¿Esa es Fang? Pillaron a Reed, sí Revisenle al fondo, polis Bienvenidos a nuestro humilde y pequeño hogar lejos del hogar Balisterroña Ya me aseguré de que tu cama esté lista arriba En caso de que necesites una pequeña siesta después del vuelo Sí, qué bonita, qué agradable es Naomi, gente Qué agradable, qué buena sujeta es Naomi Eso es muy considerado de tu parte ¿Quién eres y qué has hecho con el coño citrino que conocemos y amamos? Oh Fang, no seas tonta Acabo de traer a los trabajadores para que lo hagan por mí Ya, cine Cine Ya Entendieron, Naomi a la perfección me agrada Cine Qué bien sujeta Naomi A ver qué tal me sale Tengo ganas de ver Sí, hágale, ñero Se llaman nalgados Que diga lo contrario Le doy un timeout Se me va a haber hecho pena los que hicieron el mod ¿Ya vieron que tiene el filtro color sepia de México? Sí Sí, claro, es Tanga Kun Sí es ella O sea, sí es mi clasista favorita Clasismo de Naomi es infinito Exacto, verdad, Dios Naomi siendo Naomi Sí es Naomi igual de clasista de siempre Sí Quizás haya sido necesario un poco de persuasión para sacarlos de su pereza Y trabajar un poco por una vez Pero sabes que siempre hago el trabajo No sé, mago, no, te vayas mago, todo bien No le están, tranquilo Chica, eso está mal Hola, Irene, ¿cómo estás? Dicen que Polo igual es R.P. en verdad Creo que me gusta Maldito Naomi Te ves muy bien ¿Ya empezaste a beber? O finalmente te pusiste tus pantalones de niña grande y superaste a Nacer Hablando de malditas Hola, ¿qué tal? Hola, D.P. ¿Qué tal? Sola desnutear Que ya se la Le pasó la mano con lo clasista Todo chido Eso Que imagina a Naomi con un látigo Uy ¿Tiene ideas? Uy Gracias, Trish No hay problema ¿Dónde está la cerveza ahora? Más importante aún, ¿dónde está Reed? Es una larga historia ¿Recuerdas que le advertimos que dejará la fiesta en casa? ¿Sí? Oh Sí Trish me recuerda a Mago, ¿qué? A mí las tres dinos chicas en un cuarto interesante Entonces después de la ruptura de Nacer, sí ¡Dios mío, amigas! ¿Amigas? Oye, yo también estoy aquí, ¿sabes? Aduanas, aduanas Hola Manco, ¿cómo estás? Bienvenido a Cerrado ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué todo? ¿Chimba? ¿Todo bien? ¿Todo? Let's go Hola a todos Todo el grupo está aquí Estoy tan emocionada Mientras te pones cómoda Me tomaré un momento para usar el baño de damas Le cayó el harem ¡Madre! Oiga, sí Oiga, sí, porque hay tantas... Oiga, sí Entonces, ¿qué? Sé que ni siquiera hemos tenido un momento para sentarnos y descomprimirnos todavía Pero, ¿qué te parecería un pequeño recorrido por Cancún? La venganza de Moctezuma Pues decía Moctezuma, no Moctezuma, pero está bien, lo entiendo Eso suena muy bien ¿Habrá comida de por medio? Definitivamente Oh, todos van a amar mi país Estoy muy emocionada de presentarles a la hermosa gente y cultura Se le juntó el ganado, amigo Falta rovers, ¿qué? Sí, sí, cultura y bla, bla ¿Pero qué pasa con la comida? Es, ah... Delicioso, supongo Ah, sí se parecen en algo a los tuyos Me gustaría unos pasteles ¿Pasteles? Solo es un cuarto con cuatro chicas No vayan a poder ser pesados Yo sé que los fanfics los han hecho pensar esas cosas Pero háganme el favor Háganme el favor, hijos de su madre Háganme el favor, hijos de su madre Lo estoy vigilando Lo estoy vigilando Cuidado Guárdense, guárdense eso Háganme el favor No... Pasteles... Son como... Vale La comida rexicana es buena Pero seamos honestos No tiene nada en comparación con la cocina trícer americana ¿Qué? ¿Quieres decir que nunca has probado la comida soul food? Absolutamente amo soul No es una conclusión de medir penestres No es un concurso de medir penestres Y además He comido suficiente Cretaceous fried chicken En tu casa Como para dejar de hacerlo Por el resto de mi vida Je Oye ¿Sabes a dónde quiero ir realmente Mientras exploramos? No lo digas, tonto O lo voy a decir ¿Dónde, Anon? Escuché que hay un gran cráter En esta área Oye, Anon Un pequeño lugar Del que quizás hayas oído hablar Chizulo Quizás podamos ir a jugar A esquivar meteoritos ¿Eh? La palabra contrita No me esquiste Si No jodas racista Se sube la cremallera ¿De qué? Quizás podamos ir a jugar A esquivar meteoritos Ya sabes Cómo esquivar La pelota Esquivar Meteoro Tu chiste es malo Y debería sentirte mal Llego y escucho Competencia de medición De nepes Directo De calidad Eso Bien Todo fresco Y listo Para salir de la carretera Cry no Mira atrás Que su culo Está En la libe Porque ese martes De racismo Exacto Déjame llevarte A mi lugar favorito A mami le encanta Su arroz y frijoles Tú le darás el camino Chica Siete palabras Racismo Mami Ese Pensé que era el único Que se había dado cuenta De eso No digo que no haya sucedido Solo digo ¿Seis mil millones? Puedo creer unos miles Tal vez un millón Pero estamos hablando Solo de una roca espacial Oye Fang ¿Puedo decir algo en privado? He oído que el meteorito Ni siquiera cayó Son solo las corporaciones De lo bi geológico Más conocidas como Big Geo Reescribiendo la historia Con fines de lucro ¿Qué? Su teoría Su teoría ¿Anon? Oh Dios mío Ese olor Hermosa cultura ¿Eh? No Creo que simplemente Tomamos un giro equivocado Je Han pasado algunos años Desde que Mami y yo Estuvimos aquí Acabo de dar cuenta Que tiene el filtro mexicano Sí Jejeje Que mal modo Le faltó el filtro cepillado No Ahí lo tiene Mira Manco No se ve El filtro cepillado Manco Como así Jejeje Mi ñero Ahí se ve ¿Niero? Ahí se ve Ñero Con la música Pienso en el tío Mous Mami Eso es muy incómodo La gran salvatoria ¿Cómo estás? Creo que podemos parar Uno de esos taxis ¿Verdad? Eso no es el filtro sepia Sí, sí es Mira lo sepia que es Solo que le falta Saturación Es por eso Oye Oye Señor Señore Quiero decir Señor Aquí ¿Ves? Déjame hablar con él Pronto estaremos en camino El cielo no está amarillo Pues está medio amarillo Hola Charlie Señore ¿Qué dirección manejando? Puedes Darnos un Ride A la café Rico ¿Saben qué? Sería gracioso Un tío Moe Mexicano Que se parezca A un Ramón Uy Sí Malandra Esa es Esa era idea Ñero Creo que tengo Dengue Moriré Viendo tu No Porfa Tomás agua ¿Qué pasó? Perdón ¿Habla inglés? No No hablo inglés Pero si necesitas Que te lleve Creo que podemos Arreglar algo ¿Por qué habla Naomi no rosa? Qué jovencita Tan bonita eres Uy Ñero El taxista Le está echando Los perros A Naomi ¿Cuánto? Espera Están meigos Sí Oh no Viejo Bueno Oigan Chicos Creo que Está diciendo Que puede llevarnos ¿Cuántos? ¿Cuántos? Quiero decir ¿Cuántos? Pesos necesita Para conducirnos Señor No hay tarifa Creo que un par de horas A solas Contigo Preciosa Sería Suficiente Maravilloso Maravilloso No No Gracias por los bits José MMMM No hay Rey de Dumentia Pero gracias por los bits ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo la vida? Sí Exacto Masía inocencia Amo su inocencia Parga tremenda Naomi ¿A dónde te metiste? Maravilloso Sí Vamos chicos Subamos al auto de este hombre ¿Disculpe? Si no quitas tu sordo trasero De nuestra vista Ahora mismo Me aseguraré De que te arrepientas De haber vuelto a trabajar En esta ciudad Idiota de mierda Está bien Está bien Está bien loca No quiero tu dinero De todos modos Rosa ¿Qué carajo? Nos iba a llevar En su taxi Idiota Te estaba pidiendo Que ¿Sabes qué? No importa No Naomi No es pastel Jejeje Ah Tengo una idea mejor ¿Por qué no miramos Algo de la comida local De aquí? Había un carrito De chimichanga Pequeño y lindo Frente al parque Por el que pasamos No Naomi No es pastel ¿El que tiene la mierda En la acera? No Tonda El que tiene El chico orinando En la fuente De agua Eso no lo mejor Jejeje Jejeje Está en Latinoamérica Me encanta Jejeje Hasta latinoamericano Ah Bien Ah Bueno Quiero decir que todavía Hay algo agradable En experimentar La cultura De las partes Menos afortunadas De la sociedad ¿Verdad? Sí Ey Pero Sí Naomi Siempre he soñado Con comerme Un burrito En una acera En réxico Mientras contemplaba Los pintores Con tiroteos Desde vehículos Se fueron a Michoacán Me recuerda a casa Se lo quiten El maldito filtro No No Contraer Dicenteria Ya basta Mijo Exageras Espera probar El sazón local No es comida Para turistas Sino cocina Rexicana Auténtica Tendré Ah Hacen Un Fof Por Ah Estás intentando Decir Cuatro Por cuatro Sí Yo Creo Hola Charmy ¿Cómo estás? Hola Mensajera Bienvenidos ¿Cómo están? Bienvenidos Bienvenidos Gracias Charmy Charmore El Charizard Gracias por la red Papu Papu ¿Qué pasó? La verna ¿Qué tal? Llegaron los tacos Por dos de cinco Sí Entonces Entonces No No voy a mentir O sea Estos se ven Bastante bien Como está Con ambos Puyo Niero Literal es que Está dando el taquero Usted engaña a todos Niero Mijo No contraes Dicenteria Pero si te limpia Los intestinos De forma Eficiente La mentira Charmy Te queremos Pero si es verdad Hola Hola Esos tacos Son de carne Dudosa procedencia Podré baño Cuando llegue a casa Sí O el país Es réxico Sí Confidioso El pesto Con minalesa Exacto Salud y corro a comer Hágale pa Provecho Gracias por la repa Pero no hay tortilla No Disfruta Mija Vea Está moviendo la boca Wey Está moviendo la boca Por cierto ¿Qué contienen? Ah Solo un poco de carne Tengo arroz con pollo Un poco de salsa Jalapeños Creo Jalapeños Jalapeños ¿Ya? Sueña bien para mí Fank ¿Estás bien? Es con salida de la rica Sí Suegro de papá Del papá de María Exacto Ya se le perdió Naomi Quizás se fue con el taxista A comer pasta No mames ¿Qué carajos fue esto? Eso Parece Un tampón No seas ridícula Trish Ridícula no ¿Qué te parece esto de Esto a ti? Gaza médica Por supuesto La cara La cara De Fank Vea la sonrisa La verna ¿Qué tal? Bienvenido A todos ¿Cómo están? ¿Qué es? ¿Se comió una gasa En taco? Ay no ¿Y qué estábamos Yendo por allá? Espero que esté muy bien A ver Dios Qué asco Dios mío ¿Qué pasó? Ay ya sabes Solo masticando Algunas costras ¿Cómo te ha ido? ¿Eso es gasa? Señor Voy a tener que pedirle Cortésmente Que se explique Señora Yo no hago la comida Yo solo ¿No te preocupas Por la salud De tus clientes? ¿En realidad? No tengo nada más Sacando tu gringa Eterna Ay Eso no es exactamente Muy progresista De su parte Señor Aunque Supongo Que las personas Menos afortunadas Como tú Pueden parecer Un poco Primitivas A veces A veces Ñero Que No 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 Aquí se pasaron De real O sea Está muy 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 gringa Está muy Muy gringa La Naomi Esto no le va a gustar A la iglesia De Naomi De los santos De los últimos Días No le va a gustar Va Dios mío Lo siento señor No quise ofender Pero realmente Debería educarse Para no ser Insensible A otras culturas Otro Señora Yo estoy Jodidamente retrasada Dis ¿Disculpe? Bueno Yo nunca Todos Sugiero que Salgamos de aquí Lejos De los Indeseables A caer Naomi Te voy a hacer Un narco Narco Mensaje Se pasó De gringo Sí Clasismo En dos niveles Sí Le subieron Mucho Eclasismo Me encanta ¿Qué? Le subieron Mucho Eclasismo ¿Dónde Está mi Bolsa? No Volveré Nunca A este Agujero De Mierda Ya Le robaron Sí Está llamando El señor Veas Calleñero No ¿Cómo vas a poner Un ataque Aló? Aló Aló Soy yo Tenemos una persona De interés Bien Ubicación Calle Distentería Y Avenida Cólera Se están moviendo Hacia el norte Gracias Josué Te has ganado Nuestra confianza Una vez más Grande señor Gracias Don Raúl Ya hemos hablado De esto Joshua Llámame Rosa Oh no 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 ¿Cómo así? What? Uy Ñero Se viene Cine Hueón Uy Necesito tomar Todo el agua Espérame Listo Ya tomé Todo el agua Va Rosa Si voy a ser honesta No hemos estado aquí Dos horas Y todo esto Ya es un fracaso Ay Ya lo sé Trish Réxico No es la tierra encantada Que recuerdo Cuando era niñita No la rosa trans Es que Ya no es tan hermoso Como solía ser ¿Este lugar alguna vez hermoso? Sabes que a veces Puedes ser un coño Fang No merecía eso Fang ¿Puedes ir a buscar A tu novio ya? Me estoy cansando Del olor de este lugar Ah Relájate Naomi Simplemente están disfrutando De la cultura Huevo Local Búsquense ustedes mismos Joder no Me va a sufrir Entonces ¿Qué? No De todas las cosas En las que el gobierno Rexicano Podría haber gastado El dinero De sus contribuyentes No es atención médica No son carreteras No es control De animales callejeros Es una televisión Pública gigante Para que todos Puedan transmitir Anime ilegalmente Como comunidad Huevo Qué forma de ser huevo Es esa Ni idea Soy real ¿Es en serio? Pero Saint Sege Es un elemento básico De nuestra cultura Trish Es parte de lo que yo crecí Bueno Aparentemente Significa mucho Para Anony Estela También Es grosero Oye Quiten sus manos De mi animales Cállate Puta Que están Amigo Espera Estupida Triguita ¿Qué estás haciendo? Golpeala de nuevo ¿Por qué no se cae? Solo ponle las esposas Date prisa Oh no Vieja Hola Murciaga ¿Cómo estás? Oye Espera Fang Ay Dios Anon ¿Crees que están con el cartel? Mierda No lo sé Estela ¿Qué hacemos? No podemos ir a la policía No tengo idea De dónde está la embajada Ni siquiera tenemos Transporte Espera Tengo acceso a la ubicación De Fang En mi teléfono Mierda Tal vez podamos seguirlos O esperar hasta que Se tengan o algo así ¿Crees que es demasiado arriesgado? ¿Quieres decir Que depende de nosotros Rescatar a nuestros amigos? ¿Como cuando Katsuki Fue secuestrado Por la liga de villanos En Boku no Hero Academia Y tuvieron que rescatarlo? Maldita sea Estela Digo Seguro Estela Pero esa gente Es peligrosa Amo a Fang Pero tal vez Las autoridades Deberían No tengas miedo Anon Puedes hacerlo En los momentos Más oscuros Es cuando el espíritu humano Indomable Brilla Y el protagonista Salva el día Como siempre Y si no soy el protagonista Bueno Entonces te haremos El protagonista ¿De qué diablos Estás hablando? Imagínatelo Anon ¿Qué pasaría Si alguien pudiera Entrar allí? Ponerse de pie Señalar con el dedo Con determinación Al gran jefe Y decir Oye Tienes que controlarte Y dejar tus malas acciones Eso fue muy otaku Hasta para mí Que estoy haciendo la voz Eso fue muy otaku Va ¿Sí? ¿Te gusta algún protagonista De anime de mierda? La gente de aquí Respeta eso Incluso podemos vestirte Venden cualquier cosa ¿Qué se te ocurra aquí? Muy otaku es poco ¿Quién fingiría ser? ¿Quién es una fuerza Del bien Tan omnipresente Que incluso Su mera presencia Generaría un nivel De respeto Por parte de alguien Tan despreciable Y trastornado Como jefe Del cartel rexicano? ¿Algunas ideas? ¿Kirito? Sí Tienes razón Vayamos con Goku Lo siento mucho a todos Esto es tan poco femenino Todo el mundo caga Naomi Incluso las perras remilgadas Como tú El coco un taquero Solo desearía que hubiera Una maldita pared O algo así Para no tener que verte Haciéndolo Dios mío Puedo dolerlo Desde aquí El Goku tanquero Que buena El chile Se Naomi ¿Qué carajo comiste Antes de que llegáramos? Nada Te lo juro Ni siquiera llegué A tocar esas asquerosas Empanadas ¿Seguro? Bebí un poco de agua En el condominio Naomi Tenía sed Era marrón También lo son las personas Pero no Los pienso Menos por eso No No puedo No puedo No puedo No puedo Peroñero 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 Parsa Hijo de toda tu madre Pero referencia Dudo que, reina Suficiente, suficiente Tus peleas y tu falta de respeto hacia mi gente Es lo que nos metió en este lío en primer lugar, Naomi Perdóname Así es como papi me enseñó a tratar con los indígenas Y eso no le ha traído más que éxito Y ahora esta toda es peluca A veces simplemente hay que representarlo como si fuera para las castas Más desafortunadas de la sociedad Trish, no mires, por favor Naomi, por el amor de... Esto es asqueroso Lo siento, lo siento No, 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 no Ya sé cómo se va a llamar el video Muy bien, ahora reflexiona un poco tus músculos Solo flexiona un poco, por favor Necesitamos que te parezcas a Goku Yo... Estoy flexionando Ah, lo siento Seguro ¿Y qué? ¿Qué digo cuando entré allí? ¿Qué diría Goku? Que él es... No sé ¿Decepcionado en que ejercen su gran poder para el mal en lugar del bien? Y que los conoce desde pequeños y vio el potencial que tenían ¿Y eso que los dejará libres si aceptan no volver a lastimar a nadie nunca más? ¡Ay! ¿Y... ¿Y qué quiere que se vuelvan más fuertes para que puedan volver a luchar algún día? Sí Ahora ve por ella, Sanon Hagámoslo Oye, pendejo, relájate Te lo me... Te lo mostraré Te mostraré cómo me relajo Uy, mierda ¡Eso duele! ¡Chupadores! ¡Déjenos salir de aquí! Ajá ¿Estás disfrutando de tu estancia aquí? Buenas tardes, mis amigos Yero, no mames Le pusieron barba y músculo A ver Mis amigos americanos ¿Rosa? ¿Sí? Estoy por aquí Inteligente, mi Triguita ¿Has oído hablar de mí, no? No, es solo que... Te pareces mucho a Rosa Claro que sí, porque yo... Soy Rosa Triguita Ay, lo siento Me siento un poco mareada ¿Qué de...? ¿Rosa? Bueno, así que no necesito presentaciones Y ustedes, mis amigas Obtendrán un buen rescate ¿Por qué carajo nos secuestraste a nosotros precisamente? Hay otros estadounidenses de vacaciones con más dinero que nosotros Hola, Idrassil Por supuesto Eres de clase media-baja En el mejor de los casos Oye Le avisaré a papá Le avisaré que papá acaba de comprar su cuarto alquiler ¡Oh, Dios mío! ¡Bienvenida, Réxico! Pero para responder a tu pregunta hay dos razones ¿Primero? ¿Nos cabrearon? ¿Mi pterodactita? ¿Tienes suerte de que mis hombres no les dispararan en la cabeza por usar esa palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿De qué carajos estás hablando? ¿Latino? ¿Latina? ¿Latin? ¿Latin? ¿Ex? Te dije Que no usaras esa palabra ¡Es progresista! No hay manera de que el olor pueda ser saludable Jeje Jeje Acostúmbrate pendejit Pendeja Le piaje de pendejita Entonces ¿Cuál es la segunda razón? Dios santo Llame cabrón otra vez No sé Ya mismo les pago un tiro Me alegra mucho que hayas preguntado Necesitamos a alguien ¿A quién agarrar antes de que todos los turistas se fueran a casa? ¿Ir a casa? ¿Qué? ¿La temporada turística está llegando a su fin o algo así? No, estúpida ¡Las Malvinas! ¡La guerra! ¿Las Malvinas? Sí, finalmente está sucediendo Recuérdame que es eso otra vez Son islas frente a la costa argentina Han estado amenazando con invadir las islas durante muchos, muchos años Así es, mi compañerita bien vestida Predecimos que su gobierno pagará una prima absoluta solo para llevarlos a casa Las fronteras se han endurecido Las fronteras se han endurecido Muy pocos estarán en el país Que ahora van contra los ingleses, sí Me sorprende que sea Naomi la que dice Natinex y no Thresh Sí Por tu salud Espero que estén dispuestos a pagar el precio que pedimos Ahora si me disculpan Tengo que hacer una llamada a cierta en ba... ¿Hara? ¡No mames! ¡No mames! ¡Oye! ¡Soy Goku! ¡Soy yo, Goku! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Ja, ja, 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 ja! No empieces conmigo, Fang Tengo un plan Estoy segura de que... Que espero que sí Otro americano, ¿eh? Permite que mi gente te muestre una celda propia ¡Ah! ¡No quieres hacer eso! ¿Y por qué no? ¡Porque puedo usar la transmisión instantánea, claro! Jefa, tienes razón, Son Goku, puede teletransportarse Estúpido, ¿crees que no lo sé? Ok, le pregunto a esto señor Son Goku, ¿dónde está su esposa? ¿Cómo se llama? Si, si, en realidad es genial, está en casa con Goten, mientras Gohan está en la escuela Bien, vayamos al grano, déjame preguntarte algunas cosas que solo el verdadero Son Goku sabría ¿De verdad acabas de decir Gloop? Coyote Muy bien señorita Rosa, déjemelo a mí Creo que era, déjemelo a mí, no sé ¿Cuál es tu técnica característica? Esa tiene que ser la ola Kamehameha Por supuesto Todo el mundo lo sabe, pero todo el mundo sabe lo que sucede cuando miras la luna llena Creo que la última vez que pasó eso fue cuando era pequeño Pero me convertí en un gran simio y destruí todo Ok, bueno Goku, ¿qué gran maestro te enseñó la técnica Kaioken, eh? ¡Ja! ¡Esa es fácil! ¿Quién cae? ¿Pero qué maestro te enseñó la transmisión instantánea? Yo creo que habla de la teletransportación, supongo Kamehameha Sí, Verna es Goku Estoy intentando hacer la voz, pero me duele Eso es Vamos, poderes huevo No me falles ahora Eso es ¿Quién señor? Eso es Es una pregunta capciosa La aprendí en el planeta Yardrath Impresionante Yardrath Sí, me equivoqué Pero ahí está mal escrito de que nada Entonces es eso ¿Ah? ¿Finalmente crees que soy el único e inigualables E inigualables son Goku? Inigualables, no sé hablar No tan rápido Tengo una última pregunta para ti Tranquilo Déjamelo ¿Dragon Ball GT es canon? ¡Oh, Ñero! ¡Uy, Ñero! ¡Uy, mijo! ¡Uy! ¡Uy! Sí Tú pasas Pero señorita Rosa Dragon Ball Super ahora se considera Son Goku Me siento honrada de estar de precisión Un verdadero guerrero Como tú Aquí debo el placer de esta visita Bueno Verás Escuché lo que le habías hecho A esta gente aquí Y bueno Debo decir que no es muy amable de tu parte Tú Viniste aquí para rescatar A estas estadounidenses ¿Qué piensas? Sí Soy el faro de la esperanza Para toda la vida Grande Y pequeña Salvas galaxias Líneas de tiempo enteras Universos incluso Pero vienes aquí para salvar A un par de niños De vacaciones Lo dije en serio Cuando dije toda la vida ¿No? Sí Pero no pensé Que en realidad Y debo decir Señorita Rosa Estoy realmente decepcionado De usted ¿Qué quieres decir? Mantener rehenes Contra su voluntad En realidad No es algo bueno ¿Sabes? Yo soy un buen tipo No me gusta cuando los malos Hacen cosas malas Ñero me siento muy otaku Me siento muy otaku Ñero ¿Qué es esto? Yo me bañé hoy Lo juro A ver Goku No puedes decir eso En serio ¿Verdad? Ah Puedes apostar Guardias Guardia Déjanos Oh no Está súper autista Sí Son Goku Voy a ir al baño Voy a apretarme Y a orinar Cuando regreses Seré Será mejor que tú Y estas putas americanas Se vayan De aquí ¿Qué carajo Estás esperando? Sí Sí Naomi ¿Vienes o no? Solo Solo un minuto Déjala aquí Confía en mí Estela Mil gracias Mi amor Ah me estás avergonzando Sé que tú también Harías lo mismo Por mí ¿Qué carajo Está haciendo Naomi Ahí adentro? Ella Tiene la Las mierdas Que gritan Or dejen a Naomi Ahí ¿El qué? Esa es la mierda Con Muffins Por el amor de Chicos Creo que tenemos Un problema Por favor Dime que Estás bromeando No Los pasaportes Estaban en la bolsa Con baño Me siento Taco De nuevo Exacto Manco Gracias por los Bitpa Entonces ¿Cómo regresaremos A casa exactamente? Nosotros No Oye Creo que Podría conocer Una manera Rosa ¿Te importaría Traducirnos? Sí Por supuesto Yo Solo me gustaría Ver a mamá Y a papá Ahora mismo Quiero Cine Absoluto Yo ero Están Y ron Rol A última Más Pero Tiene más Cofiar Que la Vía Señora, aquí abajo ¿Camión en medio del desierto? Si no es sospechoso, en lo más mínimo Silencio, chicos ¿Tienen alguna idea mejor para llevarnos a casa? Exactamente, baja el tono, señorita Ah, ¿y tú quién eres? Necesitamos un aventón En realidad somos estadounidenses, pero tenemos problemas con la aduana Tienes pago, ¿verdad? Ah, no por el momento Pero Naomi tiene una familia muy rica Podemos pagarte tan pronto como regresemos a casa Naomi, ¿verdad? Sí, sí Me estás señalando Una chica bonita como esa no debería viajar atrás con los plebeyos ¿Por qué no vienes aquí conmigo? ¿Qué está diciendo ahora? Él está diciendo que nos llevará si vas adelante con él ¿Hay alguna implicación detrás de esto? Claro que sí Sube ahí, Naomi Buena suerte Oye Bueno Vamos, ya casi he superado todo este episodio Métete en el maldito camión Que tiene este bonconado No se ve ¡No mames! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Porque hay barro aquí Afuera está completamente seco Está muerto No más no le han avisado Digo Ya No creo que eso sea barro Hablando de eso ¿Realmente tuviste que arrojar a Naomi a los lobos? ¿Desde cuándo empezaste a preocuparte por ella? No me preocuparía demasiado que Naomi fuera jodida en el futuro previsible No es que tuviéramos mucho papel higiénico en nuestra celda Eso es repugnante Cuéntamelo a mí Al menos no tuviste que observar activamente cómo sucedía Podrías haber mirado hacia otro lado, ¿sabes? Oye, no es por cambiar de tema, pero cambiemos de tema Rosa no parece estar aguantando bien allí Sí, noté que Estela Noté que Estela no se ha apartado de su lado en horas Lo siento Rosa me dijo que les avisara sobre los baches Gracias por salvarnos, Foco Pero no dejes que llegue a... ¿Qué acabo de sentir rozándome? ¿Fang? Creo que tu novio es un pervertido ¿Anon? ¿Qué diablos estás haciendo allí? ¿De qué estás hablando? Aprecio el cumplido Sé que te gusta B, S... Y todos Pero en realidad la mayoría de nosotros somos bastante prome Entonces, ¿quién carajo eres? Espera Espera Tengo un... ¡Noooo! 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 ¡Niero! ¿Qué es esto? ¡Ja! Esto es cine, güey Esto es cine, güey Como que Lunara, güey Es la Lunara, pero la Lunara del fandom Ok Unas horas después ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está traumada, Ñero! ¡Vean, vean! ¡Está traumada, Ñero! ¡Está en posición fetal, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, sí, yo entiendo ¿De qué están hablando? No lo sé Al menos Rosa está haciendo muchos amigos aquí Ella está escuchando sus historias ¡Mierda! No nos acerques así Dios, no sabía que eras un gato tan asustadizo, Anand Edita un abrazo y yo se lo tengo que dar ¿Qué historias? ¿Sobre ellos cruzando la frontera escondidas para robarnos nuestros trabajos? Ellos también son personas, Fang Personas con familias y sueños propios Trish ha descubierto el futanari ¿Sí? Fue muy noble por su parte dejar de a sus familias para viajar sumergidos hasta los tobillos en excremento de animales Vibre el sueño americano aquí en la parte trasera de este camión No, Fang, ¿no lo entiendes? Aquí apesta Por eso lo están arriesgando todo para mudarse a una tierra con mejores oportunidades Supongo que no puedo negar que esto es objetivamente horrible Los pagabundos, el agua marrón sucia Las drogas, la infraestructura, ese maldito filtro naranja Exactamente, estas personas son valientes No quieren robar nuestra cultura, quieren ser parte de ella ¿En serio? No siento como si estuvieran co... cooptando nuestra mierda cada año más Música, deportes, cultura automovilística, mercado laboral, novelas visuales No te están quitando nada, Fang Están agregando a nuestra cultura Supongo que tienes algunos buenos puntos No sé Todavía no me parecen un... Todavía me parecen un poco marrones Para empezar Esa es la mentalidad que nos dividió, ¿no? Sí Odio decirlo, Estela Pero realmente lo siento por estas personas No importa lo que estén haciendo Bueno o malo Después de estar aquí durante los últimos días No quiero volver nunca más Puedo simpatizar con el deseo de querer algo mejor Y hasta puedo respetar los riesgos que están tomando Es valiente Muy bien Muy bien Fuera a todos Oye Estos de aquí son ciudadanos Déjenlos pasar Chicos Mira Mira a tu alrededor Mírame ¿Qué? Mira mis plumas Soy menta otra vez ¿La naranja ha desaparecido? ¿Somos tan Atrás De bien Estamos en casa Ya era hoy Espera, Fang ¿Qué pasa con esta gente? ¿Qué hay de ellos? ¿No estamos hablando simplemente de las luchas que atraviesan? ¿No hay algo que podamos hacer por ellos? Ahm Nah Que se jodan Jejejeje Jejeje 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 ¿Crees que Trish esté bien? ¿Trish? ¿Qué pasa con Naomi? Ella todavía está en la ambulancia Y el interrogatorio de Rosa Todo esto fue simplemente un desastre Bueno, al menos aprendimos algunas cosas No voy a reiterar nada aquí Pero aprendimos algo, ¿verdad? Supongo Mira toda esta gente, Estela Todos los días Deben pasar docenas de estos camiones, ¿eh? Tal vez algún día Número suficiente de estas personas orgullosas Puedan llamarse a sí mismos estadounidenses Como para que tengamos un presidente latino Jejeje Gran probabilidad Jejeje Esa no me ondran ves Jejeje La presidenta electa lunar hace historia Jejeje Jejeje Diole al primer presidente rexicado americano Presiona H para ocultar esta barrera de texto Y hacer clic en cualquier lugar para salir, dale Ya terminó la guerra por las Islas Malvinas Argentina Argentino Cux Jejeje Bro, what the fuck Dice PM Argentina perdió Después de una breve y patética resistencia Por parte de las fuerzas de A los saurios argentinos Las Islas Malvinas Han sido liberadas por sus legítimos dueños Jejeje O sea que jeje En mi país no Dijo el expresidente Dolan Biden Cuando Lunara anunció su candidatura hace apenas un año Ahora los críticos parecen haber sido silenciados Ya que los resultados preliminares de la encuesta Indicaron una estrecha victoria del nativo de rexican Pero espera ¿Cómo puede un nativo rexicano ser presidente? Muchos críticos han preguntado Jaja, no, ella es buena Replicó el presidente del tribunal supremo Rex Luthor La presidenta electa Lunara fue criticada durante su campaña Jaja, jajaja Jaja, jaja Ay, ñero No mames Jajaja, jajaja Cero mod Cero mod, ñero Jaja, jaja Jajaja, jajaja Cine, weón Cine Cine absoluto Volvimos a perder las Malvinas Jajaja, jajaja ¿Quién lo iría? Jajaja ay niero que una rea fue tan xd si ay bueno la cero como estas? cine cine absoluto weon díganle a los creadores de esto que fue absoluto cine weon, me encantó me encantó, hola Hunter estamos jugando un mod muy fumado pero muy god